A todos en medida de que nos lleguen los recursos, después de que se decretó el hecho que se sucedió en Quilma Central y en parte de Sinaloa, se necesitan 72 horas para que responda la federación y hoy se cumple. Hoy vamos a saber cómo nos van a apoyar. Todavía no nos han confirmado cuánto nos van a apoyar. Afortunadamente ya lo estamos resolviendo y ya está llegando el agua otra vez. Ya está restablecido el agua. Lo que pasa es que se habían quedado vacíos unos tanques porque se rompió una gran cantidad de tubos.